Buenas noches, soy el ingeniero Ricardo Santillán Chupitas, presidente del capítulo de mecánica y mecánica eléctrica. En esta oportunidad tenemos el honor de estar en este primer programa de RTV Siglima, tenemos el honor de presentar al ingeniero doctor en ingeniería Jorge Seminario de la Universidad de Texas del Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Ciencia de los Materiales en la Universidad de Texas. Justamente hoy día vamos a hacer una conferencia correspondiente a lo que es nanotecnología y sus aplicaciones e ingeniería. Ingeniero Jorge Seminario, le agradecemos en primer lugar de estar en este programa y realizar la primera conferencia del año en el Consejo Departamental de Lima, capítulo de ingeniería mecánica. Queríamos consultarle la experiencia que usted ha tenido en la Universidad de Texas e igualmente la posibilidad de trasladar esa experiencia en primer lugar al Perú y al capítulo de ingeniería mecánica y mecánica eléctrica y la forma en que podamos poder intercambiar tecnología y experiencias también. Sí, muchas gracias por la oportunidad ingeniero Santillán. La nanotecnología es algo muy importante en estos momentos en todas las áreas. La nanotecnología es una área multidisciplinaria que abarca principalmente la ingeniería mecánica, la ingeniería eléctrica, la ingeniería química y otras ciencias aparte, por ejemplo, embarca la física, la química, la biología. Es interesante cómo ingenieros mecánicos, ingenieros electrónicos, por ejemplo, aprenden algo de biología, en todo caso para desarrollar nuevas alternativas. Esto se inició, por ejemplo, hace unos 20 años cuando se pensaba que la electrónica no podía pasar más allá de la microelectrónica. Pero en estos momentos, como usted sabe, prácticamente todos los dispositivos que usamos ya están en el área de la nanoelectrónica. De igual manera, otras áreas, por ejemplo, en ingeniería mecánica hay muchas aplicaciones, por ejemplo, en fricción, donde materiales estructurados a nivel de nanómetros son necesarios para obtener mejores condiciones en maquinarias y una serie de dispositivos que se requieren en esta industria moderna. Es bien interesante notar cómo la química se ha combinado con la ingeniería mecánica para lograr materiales mucho más fuertes, mucho más resistentes, que puedan trabajar bajo condiciones extremas, por ejemplo, de presión y temperatura, y que sigan siendo útiles. Mecánicamente hablando, tenemos muchos otros materiales que son necesarios, por ejemplo, en naves espaciales, materiales que sean resistentes a la radiación, por ejemplo. Son toda una serie de materiales que necesitan ser probados mecánicamente, estas pruebas muy comunes o que son necesarias, de stress strain, por ejemplo, que nos permiten saber cuán durable va a ser un material. Se hacen ahora para materiales que han sido estructurados a nivel de nanómetros. Esa es más o menos la definición que tenemos de nanotecnología. Un material que se estructura a escalas de nanómetros, lo cual implica a escalas atomísticas. Es prácticamente construyendo átomo por átomo. Es como dicen, un diseño de abajo hacia arriba, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Qué interesante, que realmente la tecnología ha avanzado tanto, específicamente a los niveles de los nanómetros, lo cual hace que efectivamente podamos realizar todo tipo de desarrollo e inventos que pueden significar un gran avance para la tecnología peruana y del mundo. Por ello, queríamos consultarles si eso es posible, digamos, hacer una transferencia tecnológica hacia nuestro país, vía colegio de ingenieros, y de qué manera podríamos llevar a cabo ese intercambio, ingenieros. Sí, muy interesante la pregunta, sobre todo que va a ayudar a mi país, ¿no? La nanotecnología se inicia en una forma más sistemática que las ingenierías anteriores, que las ingenierías tradicionales. En estos casos sabemos que algo tenemos que diseñarlo primero en el papel. Si funciona en el papel es muy probable que funcione en la realidad, en la vida real, ¿no? Si no funciona en el papel, definitivamente no va a funcionar más, ¿no? Entonces, primero debemos hacer, buscar las ecuaciones básicas de la naturaleza, ¿no? La naturaleza se rige por ciertas ecuaciones que ya han sido probadas, demostradas, y que no necesitamos demostrarlas de nuevo. Entonces, usando esas teorías, esas teorías ya establecidas, ¿no? Podemos investigar nuevos materiales, diseñar nuevos materiales para aplicaciones en todas las ingenierías, principalmente en la mecánica, que es la que usa directamente materiales con propiedades ya más específicas. Entonces, estos diseños es algo que los alumnos pueden aprender prácticamente desde que están haciendo el bachillerato. Entonces, simplemente tendríamos que hacer un intercambio de alumnos, por ejemplo, que vayan a mi laboratorio, pasen seis meses y regresen. Para hacer esto no se requiere mucho papeleo, es algo directo, es un, prácticamente es un arreglo entre profesor y profesor, o entre profesional y profesional, ¿no? Y, bueno, una vez que se haga esto, ya se puede pasar a una segunda etapa. La primera etapa puede durar de seis meses a un año, quizás dos años como máximo, en donde ya se tiene una masa crítica que permite crear, diseñar, puede decidir en qué dispositivos, qué materiales, qué componentes vamos a tener para hacer algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, el mismo equipo que están utilizando ustedes para hacer este programa, ¿no? Son materiales bien sofisticados, ¿no? Los lentes que están usando sus cámaras, la celda que está tomando esta imagen y todas esas cosas, ¿no? Son ya elementos estructurados, muchos de ellos a nivel de nanoescala. Entonces, si podemos hacer eso con nuestros materiales, el Perú es muy rico en materiales, podemos darle este valor agregado, podríamos tener una serie de, una serie de entradas, una serie de riquezas que, que en estos momentos no las vemos, ¿no? Entonces, después de unos seis meses, un año, como les digo, de esta primera etapa, podemos empezar con la segunda etapa, que sería ya la fabricación de los, de los conceptos, de la prueba de conceptos, ¿no? De construir prototipos, ¿no? De materiales que nos van a ser muy útiles, ¿no? Y, bueno, en ese caso ya tenemos un proyecto que puede abarcar cuatro años más, donde ya podemos ver, ¿no? Las ventajas y quizás podamos hacer todo un sistema de investigación que sea autosostenible, ¿no? Que ya con la producción de estos materiales podemos tener las entradas que permitan crecer y crecer algo más, ¿no? Así es como se iniciaron países como China, Corea, Japón, ¿no? Que son ejemplos clásicos, ¿no? De cómo se debe utilizar la investigación básica para el desarrollo de un país. Muy interesante, ingeniero. Realmente creo que es una gran oportunidad para nuestro Colegio de Ingenieros poder desarrollar este intercambio tecnológico que nos ha ofrecido muy abiertamente el ingeniero Jorge Seminario, que es peruano de nacimiento, pero ha hecho su doctorado en la Universidad de Texas. Le estamos muy agradecidos por estar en este primer programa y además poder presentar nuestra primera conferencia del año. Le estamos muy agradecidos, ingeniero. Muchas gracias por su presencia en nombre del Colegio de Ingenieros y en particular del capítulo de Mecánica y Mecánica Eléctrica. Muy amable. Muchas gracias. 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 Gracias.